Ya desde la era de la vela, las naves que viajaban a Europa pasaban continuamente por esta zona para aprovechar los vientos dominantes y la corriente del Golfo. Luego, con el desarrollo de las máquinas de vapor y los barcos con motores de combustión interna, gran parte del tráfico del Atlántico Norte siguió cruzando, y aún lo hace, a través del área del supuesto Triángulo de las Bermudas. La corriente del Golfo, un área con un tiempo muy inestable, conocida por sus huracanes, también pasa por el Triángulo al abandonar el Mar Caribe. La combinación de un denso tráfico marítimo y el tiempo tempestuoso hace posible que algunos barcos se adentren en tormentas y se pierdan sin dejar rastro, especialmente antes del desarrollo de las telecomunicaciones, el radar y los satélites a finales del siglo XX. Otras áreas que a menudo se insinúa que poseen características nusuales son, el Triángulo del Dragón, ubicado en el Mar del Diablo, cerca de Japón. El Japón no es conocido debido a que la mayoría de los botes perdidos son pequeñas embarcaciones pesqueras sin radio. El vórtice Marisburgo ubicado al este del lago Ontario, entre E. U. y Canadá. La primera mención documentada acerca de desapariciones en el área se hizo en 1951. E. V. W. Jones, periodista de Associated Press, escribió respecto a algunos barcos perdidos en la zona de las Bahamas. Jones dijo que las desapariciones de barcos, aviones y pequeños botes eran «misteriosas». Y le dio a esta zona el apodo de «Triángulo del Diablo». Al año siguiente, 1952, George X. Sandá firmó en un artículo de revista de destino que en esa zona sucedían «extrañas desapariciones marinas». En 1964, el escritor sensacionalista Vincent Gaddis, 1913-1997, acuñó el término «Triángulo de las Bermudas», en un artículo de la revista amarillista estadounidense Argosy. Al año siguiente publicó el libro «Invisible Horizons, True Mysteries of Tesea, Horizontes Invisibles, los verdaderos misterios del mar», donde incluía un capítulo llamado «El mortal triángulo de las Bermudas». Generalmente, Gaddis es considerado el inventor del «Triángulo de las Bermudas». Pero diez años después, el pretendido misterio se convirtió en un verdadero mito gracias a Charles Berlitz, 1914-2003, escritor neoyorquino de ciencia ficción, que en 1974 escribió el «Superventas el triángulo de las Bermudas», donde copió bastante texto de Gaddis y recopiló casos de desapariciones, muy manipulados y mal presentados, mezclados con falsedades y flagrantes invenciones.